Esta mañana están presentando su evaluación docente, personas que quieren ascender en el escalafón de los niveles. Tenemos personal que están participando para la plaza directiva, para directores, directores para supervisores, supervisores para jefes de sector o jefes de enseñanza en el caso de secundaria. El día de hoy tenemos un total de 48 sustentantes, de 49 que estaban en la lista. El día de mañana tendremos 26 y la semana que entra serán 42 docentes del nivel medio superior que estarán presentando ese examen. Estos docentes, previo a este examen, hicieron una solicitud vía internet, en línea, hace aproximadamente dos meses y medio. Se hace la lista de participantes y se procede a cumplir con esta evaluación. Próximamente, calculo yo que para dos, tres meses, por ahí, no tengo la fecha exacta, deben darse los resultados. Y de acuerdo a las plazas vacantes que hay en el Estado, de acuerdo a la lista de preglación, se irán asignando esas plazas.